¿Es Credit Karma gratis? Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video guía. En el siguiente video voy a responder a sus preguntas en cuanto a cómo es realmente libre de karma de crédito. Así que asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final para saber más sobre Credit Karma y si es realmente gratis o no. Así que sin más demora vamos a llegar directamente a la derecha en el video. Así que si tuviera que responder a su pregunta en una palabra si el karma de crédito es realmente libre o no por lo que la respuesta es sí. Credit Karma es 100% gratis. Ahora te estarás preguntando si Credit Karma es realmente gratis como ganan dinero. ¿Venden tu información? Así que ten por seguro que no venden su información. No ganan dinero vendiendo tu información ya que va en contra de sus políticas de privacidad y odian esas tácticas como ellos dicen. Así que en lugar de vender su información para hacer dinero que se mantienen libres al presentar ofertas como tarjetas de crédito y préstamos de su lado. Cuando aceptas una oferta a través de Credit Karma reciben comisiones de socios como el banco que emite la tarjeta de crédito o el prestamista que financia el préstamo. Son intermediarios, no prestamistas, e independientes, por lo que nunca clasifican las ofertas en función de la comisión que reciben, sino que se limitan a mostrarte las diferentes ofertas que más te convienen. Espero que este video haya aclarado tu confusión y respondido a tu pregunta de si Credit Karma es realmente gratis.